Música Traza la realidad, forjando destinos Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura Integrantes del Sindicato de Empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Informaron que se interpuso una denuncia penal por desacato a la ley en contra de Miguel Ángel Gutiérrez Yepes Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje Exigen asimismo se anule la elección del pasado 23 de junio del 2012 Debido a las irregularidades cometidas por el Comité Ejecutivo en Funciones Dar a conocer las irregularidades que siguen y continúan dentro de la Universidad Michoacana como trabajadores Igualmente la otra anomalía que sigue surgiendo es por parte de un funcionario público Es por parte del presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje El local en el estado, Miguel Ángel Gutiérrez Yepes Que nosotros consideramos que él ha participado y ha obstaculizado desde su lugar El proceso interno de la elección Miguel Ángel Rendón Larios, quien fuera representante de la planilla roja del SUEUM Indicó que existe la anulación de la elección por supuestas irregularidades Dijo que la planilla morada que lideró Eduardo Tena ya no tiene las fuerzas de antes La planilla morada tiene miedo de ir a una nueva elección porque ha sido realmente desastrosa la gestión en los últimos años La gente ya no está con ellos, la mayoría Por supuesto tienen su grupo que siempre los apoya y que son los que movilizan para todas las situaciones Pero el grueso del sindicato y ustedes pueden platicar con la gente Ya no están de acuerdo en tener un liderazgo de este tipo Informó que los empleados ya no quieren seguir bajo un liderazgo antidemocrático Encapazado por Eduardo Tena en donde se defienden solo intereses personales Un liderazgo antidemocrático que toma decisiones solo para beneficio personal Pasando por encima de toda la base de los intereses colectivos que son en este caso de la huelga pasada El representante de la planilla roja indicó que Eduardo Tena solo se enfocó en tratar de meter a 650 empleados de tarjeta Dijo que es un problema que provocó el propio comité al saltarse procedimientos de ingreso Con información de Dulce Arriaga, informa Guasar TV